Se realizó la entrega de botiquines para las escuelas del distrito de Trenquilauquén. En los discursos, la apertura la realizó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Ana Mulán. Consideramos que es una acción que va para la comunidad, que estamos prestando un servicio y en realidad es lo que hacemos los farmacéuticos, es prestar servicios. Esto surge porque el Colegio de Farmacéuticos asiduamente recibía pedidos de las diferentes instituciones de botiquines. Entonces pensamos en una manera más amplia de poder llevar a cabo esta acción y para eso buscamos poder ensamblar instituciones. Entonces, tuvimos una reunión con Miguel por otros temas y surgió el tema este, le propusimos esta inquietud que teníamos. Él, la verdad que recibió con muy buen agrado esta propuesta y a su vez él nos propuso que la Escuela de Formación Profesional, o el Centro de Formación Profesional 401, especialmente el taller de carpintería, participara de esta acción. El taller construyó las cajas, el colegio puso el contenido y la municipalidad fue la que puso la madera para hacerlas. Y a su vez después, el Consejo Escolar fue el que eligió las instituciones que en este momento iban a necesitar los botiquines. La verdad que trabajar codo a codo de esta manera varias instituciones es muy gratificante porque se llega mejor a la comunidad. Y bueno, esperemos que esta sea la primera, pero no la última. Así que Miguel, vamos a seguir hablando porque ya estamos recibiendo más pedidos. Así que bueno, nadie mejor que Miguel para que diga qué instituciones son más necesarias en este momento. En un momento nosotros pensamos en los clubes, pero bueno, vos sos el que sabés las decisiones, vas a tomar la decisión porque sabés de las necesidades de la comunidad. Y bueno, el colegio va a estar presente para hacer el aporte necesario para poder llevarla a cabo. Por su parte, desde el Centro de Formación Profesional 401 habló el maestro José Cuarteroni. Estamos todos contentos porque a nosotros nos sirvió muchísimo porque aprendieron los alumnos, trabajamos todos en grupo y bueno, no dudaron los directivos de nuestra escuela en ningún momento, no dudó Miguel y la verdad que quedó sensacional. El acto cerró con las palabras del Intendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández, en el hall central del Consejo Escolar. La idea era fantástica y tenía múltiples derivaciones, ¿no? Una cuestión formativa, una cuestión de trabajo colaborativo entre instituciones y además resolver un problema. La verdad que es fantástico trabajar todos juntos con un objetivo simple, concreto y que cada uno haga lo suyo. Y además que nos permite ayudar, ¿no? La municipalidad, el Centro de Formación Profesional con la máquina de coser, al Colegio de Farmacéuticos desarrollar su rol social que tienen como institución en la comunidad. A los alumnos poder aprender, pero también colaborar con la comunidad y nosotros acompañar. Yo creo que este es el primer paso de que con este concepto, con esta idea tenemos que seguir transitando. De ver dónde hay una necesidad, dónde podemos ayudar, dónde podemos incluir a otras instituciones de la comunidad para que se sumen, para que se sientan parte, para que se sientan que podemos juntos hacer mucho más de lo que hacemos individualmente. Esto, la verdad, que va a solucionar algunos cuantos problemas y le preguntaba recién a Mauricio cómo estábamos en el resto. Yo creo que cada escuela debería tener un botiquín. Cuando terminemos con las escuelas iremos con los clubes y seguiremos con otros, ¿sí? Y pensemos entre todos, entre el Consejo Deliberante, que veo concejales aquí también, entre el Departamento Ejecutivo, las instituciones de la comunidad, cómo podemos hacer para ayudarnos, todos juntos. Este es un primer paso, un ejemplo de que se puede, que con ingenio, con ganas, con ideas comunes, se avanza. Que este sea el primer paso de una sucesión, de pasos que hagan el camino que todos queremos recorrer.